Ah, ah, tan, 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 bailas en la noche, pero no lo ves en la noche, lo que ves en la noche no se puede contemplar, en el día lo puedes ver, pero no en el día, o si no, que vas a hacer, pero lo que debes es hacer, más lleno por la mañana, lleno por la noche, lleno por la mañana va a ser muy bien, pero lo que no sabes en las noches para viajar, uh, viaje en la noche, viaje en la noche, viaje en la noche o en el mar, pero tú vas a estar en el mar, yo siempre escuchando muchas canciones, yo escucho canciones bonitas, y yo escucho también otras cosas, y yo estoy en el mar, 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 yo escuchando más canciones, escuchando muchas canciones, escuchando canciones, canciones, escuchando muy voluntades, y lo que ves, lo que ves, escuchando más canciones, canciones todo el mundo, todo el mundo escucha una mejor canción, y canción, Escuchando, escuchando Escuchando, escuchando, escuchando Escuchando, escuchando, escuchando Escuchando, escuchando, escuchando Escuchando, escuchando Escuchando, mañana, mañana Puyendo en la mañana, preciando por la noche Escuchando para ir, para estar muy bien Escuchando canciones Para ser muy feliz Feliz, feliz, feliz Feliz, feliz, feliz Escuchando canciones Aquí, escuchando para mí Lo que me das es a mí Y lo que yo tengo es a ti, no lo que es una metal.